Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta con Donkey Kong Country 3. Yo soy Monty y estoy con Tabo. Hola. Y pues estamos... más o menos aquí nos quedamos. Y... Oh, me he olvidado estos mundos de los árboles, ¿cierto? Sí, ahí... Sí, el medio de este son esas arañitas trampolín. Creo que el video anterior nos quedamos como a la mitad del nivel porque se nos acabó... O la memoria o la pila, no sé qué se acabó primero. El de las ratas. Donde sí, el medio de hoy era matar a todas las ratas para ir abriendo las compuertas, solo que se nos olvidó. El punto es que ya lo pasamos y estamos... pues... donde nos quedamos. Sí, solo había necesidad de volver y... pues... Matar a las que nos faltaron. Que creo que solo fue una en realidad. Sí. Sí, de hecho solo faltaba una. Sí. Y bueno, este va a ser así como... Al menos por ahora, de esos juegos ahí más relajados. O... por lo que comentábamos de que este no es tan difícil como el 3. El 2. El 2, perdón. Y tampoco... no sé, te dan tan poquitas vidas como en el de los Power Rangers. Ay. Así que el video va a estar un poco más relajado. Ah, bueno, no importa. Ahorita lo agarro. No sé dónde sabe. Así que... Sí. ¿Qué era aquí? ¿Las bananas? Encontrar la moneda. No me fijé. No, las bananas verdes. Las bananas verdes. Ah, sí. También, por ejemplo, en este punto... Estamos grabando... ¡Ay! Ah, bueno, es un bonus. No importa. Sí. Ahorita, mientras grabamos, pues es miércoles. Estamos a la espera de ver si en nuestro país sí aumentan o no la tarifa del transporte público. Es correcto. Esperemos que... Dicen que va a ser un peso. ¿Quién sabe cuánto sea? Un peso todavía sería tolerable, pero la verdad es que... Sí, es probable que sea mucho más. Ajá, y además, con todo respeto, esos lagras no se merecen. Porque, digo, yo sé que está muy matado ser microbusero y que hay como una pequeña minoría de microbuseros decentes. Pero la mayoría como que, por decirlo de forma amable, se pasan por el arco del triunfo del reglamento. Van conduciendo ebrios, fumando, moneando, con la música, volumen espantoso. La peor música de todo el mundo, por cierto. Antes de que digan, bueno, tal vez sea música buena, pero no. Y, pues sí. Pero por lo regular, la última vez que amenazaron con esto, me acuerdo que la gente estaba un poco más escandalizada. Yo creo que porque la gente sí se enteró. Y ahorita casi nadie sabe. Nadie ha dicho nada. Creo que lo están haciendo muy por debajo de la mesa, aprovechando que... Pasaban las vacaciones, la gente anda atontada. Y que según atraparon a un exgobernador fugitivo. Y bueno, vamos a decir nombres porque no queremos que nos demanden como al analista del canal 11 al que le están demandando. Así que... Ustedes saben de quién hablamos. Sí, ya saben. Sí, bien, aquí ya saben quién es. Así que puede que haya gente, pues chamaqueable que dicen, ay, los de el... Bueno, creo que cada año que diga el partido, los del PRI atrapan a los del PRI en época electoral para que los soquetes voten por el PRI. Ay, me faltaron dos estrellas, ¿verdad? Ajá. Eh, ve. ¡Ay, qué bueno! Y... Y sí, ojalá y no le suban. Porque la verdad, desde la última vez que le subieron sí quedó muy caro. Y... Va a ser ya prácticamente... El dinero que ganes, dinero que va a ser para moverte. Sí, porque el ciudadano promedio toma como de dos a tres camiones por un solo trayecto. O sea, sin contar el regreso. A eso multipliquenlo. ¿Aquí? Eh, a ver, sí, habla con el oso. Ah, bueno, es que este aquí se supone que hay que romper un récord. A ver, apriétale. No recuerdo cómo pa' qué. Tal vez nos dé un pájaro o banana. No sé si aquí nos dan la ostra que necesitamos. Eh... Tú apriétale. A ver, pues, ¿quién sabe? Solo anda degresivo. Sí. Eh... Es ahí, ahí. Muy bien. Y... Y sí, digo, la tarifa es muy cara. Sé que a comparación de otros estados como el Estado de México, pues... Igual es una... Una ganga. Pero... ¿Qué haces? Deja ese pájaro llenando. Es que hay una letra atrás de eso. Quería ver si había una forma de agarrar. Está bien, las letras aquí no valen la pena. Y bueno, sí, el punto es que esperamos que no les suba. ¿Qué haces? Estoy recordando con que hacen las cosas. Ah, ok. Ok. Bueno. Recuerda que mientras no haya ratones, este... No vas a tener ningún problema. Solo no caigas al agua. Ah, mira, Prietel. Ya. Ahí está. No caigas al agua porque las pirañas te van a matar. Así que ten cuidado. Con R. Puedes apuntar hacia arriba, mira. Pero... Pero, ok, pero es que ¿cómo voy a llegar? ¿No tengo que pisarla? Rompe el pajarito con tu agua. Así. Ah, no sabía que tenían otras cosas. ¿Qué pasó? Pues, oye, yo no tenía este juego. No, pero para eso quería romper el pájaro del principio para tirarle la dinamita. No sabía que era para eso. Ah, ok. Apunta hacia arriba y con R. Ahí está, ahí está. Ok. Siempre guarda un poco de agua por si luego no tienes acceso. Sí, no sabemos en qué punto va a salir este video, pero puede que la decisión ya haya estado tomada. Aquí agarra el barril. Con A. O bueno, con Y. Y aviéntalo hacia arriba. Llévate otro barril para hacer un puente que hay en el barril. Y bríncale. Ahí está. Así que... Sí, quién sabe cuándo salga este video. Porque todavía hay... Ah, no, pues solo esta... Bueno, sí, hay dos pendientes de los Pagos Rangers al momento de grabar esto. No sé cuál voy a subir primero, si el de peleas que acabamos antes es el de la película, pero... El punto es que este estará después. Ah, sí funcionó. Eso, y también una pequeña aclaración... De... Autosabotaje. Está bien, me importa. La aclaración sobre qué? Eh, lo del rumor de Homecoming que había escuchado. Que, bueno, creo que no enfatice por lo mismo que preguntabas de Infinity War y se acabó el video y ya no lo aclaré. Era más bien de lo de que los derechos de Spider-Man se regresarían a Sony. Bueno, o sea, sí está en pláticas y todo, pero era más bien... Y lo que no especificé fue que era después de la secuela de Homecoming. O sea, viene Homecoming y Spider-Man, pues sí, va a estar en Infinity War. Pero después de la segunda parte, es donde... Eh, ya no. Bueno, aquí si quieres más bien, brinca y aviéntalo para adelante. Digo, todavía no es seguro, pero... Eh, tú aviéntate, no pasa nada. Dicen por ahí que incluso tal vez en la segunda parte salga Daredevil, pero eso también todavía es como chisme. Así que, pues quién sabe. La segunda de... Homecoming, ajá. Bueno, de Spider-Man, del universo mar. Sí. Podría ser ya solo de que involucren el mundo... Netflix. Bueno, a los de Netflix, pues. Pues sí. Si quieres brincarle para alcanzar la paja. Parece que no hay. No. ¿Cómo nada? No, nada. No es bien, te tienes que aventar desde muy alto... Para alcanzar el fondo. Pero creo que era rebotando en un enemigo que ya mataste, así que eso ya fue. ¡Ah, no! Era con eso. Too late. Se ponían en una escalerita. No importa. No te llevas barril, porque en lo que lo agarras, se desaparece el otro. Por abajo pasas, ¿no? Sí, sí, sí pasas por abajo. Entonces, ¿por qué voy a matar eso? A la verde para que puedas pasar por donde te obstruía el camino. Sí, si no, no podías pasar. Este nivel sí está largo. Sí. Bueno, creo que sigue el jefe. Y creo que a este conviene que lo pases tú. Es una araña. El truco es pegarle como en la panza. Así que el chiste es nada más agarrar el barril que tiene acá arriba. Y como tú eres Dixie y lo cargas de forma como más vertical, el chiste es que dejas que la araña te caiga encima, le pega al barril y ya está. Pero, pues, por mi fisionomía yo no puedo, así que, así que, ahí. ¿Cómo le cambió con Cele? Sí. ¡Ay! Voy, voy, voy. ¡Ay! Es que estos botones están muy trabados. ¡Ay! Me lleva. Ahí está. ¡Ay! ¡Ay! Ahí está. Ahora deja que te caiga. Y ahí está. Más fácil. Más fácil. Esas rebotan, así que ten cuidado. Que no te destruyan el barril. Ahí estás bien. Sí, ahí creo que no te va a pasar nada. ¡No! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Oh! Es que... ¡Fuch! Sí, la pelotita. Sí. ¡Ay, no! Y con Kidd es bien difícil. ¡Aviéntalo hacia arriba! ¡A ver! ¡Ah, ok! ¡Eso fue suerte! Bueno, y ahora con esa chunche... ¡Ah! Llévanos hacia el Funky. Ah, bueno, primero ve a esa casita. Métete. Sí. No, ese es uno de los osos, pero no recuerdo qué traes. O qué nos dice. A ver, apriétale. ¡Ay! Digo, aprieta. Sí, estoy leyendo. Ah, pues quién sabe. Bueno, ve como Funky. Nada más ve a la lancha y es... Pues ahí está... Donde esté ese ancarcito. ¿Qué? ¿Con qué? ¿Con B o A? Ah, no había que apretar, no. Ahora ya con eso... Vamos a tener acceso a un vehículo nuevo. ¡Una más aprieta! No, no, no estoy apretando. Ah, no. Bueno, ahí está. ¿Qué le digo? Ponle ahí el botón de ahí. ¿Ahí? Sí, sí. ¿Y ahora? Para arriba. Ah, sí. Crúzate las rocas. Ok. ¿Y ahora? Ah, al mundo que quieras. Tú escoge. De esos dos con la bandera. Suelta de ahí. Vamos a probar este que está aquí abajo. Ok. ¿Cómo me bajo? Ahí está. Me canos. Ok, pues vas. Aquí todo el meollo del nivel es evitar esas bolas de fuego. Ok, no te preocupes. No estoy seguro si rodando pueda matar a los puerquespines, así que mejor me arriesgo si tú estás ahí como de refuerzo. Ahí está. Y pues el diseño de escenarios en este juego la verdad es muy bueno. Bueno, o sea, es... ¿Gráficamente, pues? Ajá. Como decíamos que fue ya de los últimos juegos de Super Nintendo. Pero, pues, tuvo la mala suerte de pasar por debajo del agua por el 64. Sí. Y bueno, tal vez por lo mismo de que quisieran bajarle al reto, de repente algunos niveles no se sienten tan inspirados. Sí. Au, pero... Pero de repente sí son sorpresas. Sí. Y sí, gráficamente sí es muy bonito el juego. ¡Ahí! Bueno, hacia allá o hacia allá... Eh, hacia allá era el bonus, así que cuidado, güey. Sí, es que en el bonus estaba la araña, así que no te preocupes. ¡Eh! ¡Ahí! Izquierda, derecha. ¡Ah! ¡Ay! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡No vale! Bueno, sí lo vale, pero... ¡Ay! Sara, nada más por eso la voy a agarrar. Ahí está. Yo creo que ya casi acabamos el nivel, así que... Sí, espero. ¡Ay! ¡Estúpido! Bueno, yo creo que lo habíamos perdido, así que está bien. Con tu esperanza bien esas palabras. Sí, yo creo que sí. Porque... Sí, ya pasamos la mitad, así que... Y admito, algo de lo que me gusta de este juego es como cómo le hace el kiddie cuando perdemos. ¿Cómo le haces? ¿No viste? Ah, bueno, ahorita se vuelve a perderlo, está chistoso. Básicamente es como que una pataleta. Pues es un bebé, ¿no? ¿Se supone? Sí. Bueno, técnicamente todos hacen pataletas, pero... Sí. ¡Eh! ¡Eh! Es que era de rebotar con el kiddie, pero no te preocupes, así. Sí. Sí, tú también puedes llegar volando. Ahí está. Entra en pánico. No te preocupes. Aplasta los malos. Bueno, mata los contos de la araña, es más fiel. Corre, corre, corre. Ahí solo está tu silla. Ahí está. Te hice sudar. Un poco. Sí, era lo que te decía. También por aquí, adelante, nos convene igual llegar con los dos changos porque hay un bonus por ahí. Bueno, de todos modos esto tú lo hiciste, así que ya te lo sabes. Ahí está, pero creo que yo te tengo que aventar. Ah, cierto, una banana. Estúpido, bueno, ya me... No sé qué había ahí. Tal vez no te avente bien. ¡Ay! Corre, corre, bueno. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Ay, fuck! Casi la tenías, pero está bien. Bueno, que ya se está poniendo un poco más truculento el juego. Sí, de repente sí tiene partes intensitas. Está bien, porque si no, luego el video está un poquito aburrido, así que... Lo que sí es que la mayoría de los escenarios se han notado, sin contar el de la elefantita, son bastante cortos. Sí. Tú pones, tú pones. Sí, es que te digo que con los osos hay toda una serie de secuencia de trueques. No recuerdo, la verdad, cómo empieza el asunto. Debe ser algo muy obvio, pero hace años que no juego esto. Ah, y aquí, ¿te acuerdas los niveles del cochecito? Bueno, de mina. Esto es algo así. Ok, pero ¿qué hago? Con B y abajo, puedes cambiar de carril cuando de repente te vas colgado. ¡Ay! Ahí está, brínquale, brínquale. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Fácil, fácil! Ya, ya llevas la mitad. ¡Fuck! ¡Ah, bueno! ¡Ay! ¡Vengame! ¡Ay! Pero lo menos es que el barril estaba ahí atrás, ¿verdad? Sí, justo lo acabamos de pasar, carajo. No importa. ¿Estás perdiendo vuelo o no? ¡Ay! Sí, pues es que el mío está más bueno. Es un gorila. Ella es una chimpanza. Puede ser. ¡Ay! Sé que nos brincamos todos los bonus, pero no me importa. Sí, no manches, está muy difícil. Bueno, no está tan difícil tomando en cuenta que no hemos muerto. Pues sí. A la izquierda está la moneda con... ¡Ay! Pero... Ahí sí. Ahí está. Sí, quieras o no, esto estuvo más tranquilo. Sí, sí, esto es eso. Ahora, eh... ¿Pues vas? ¿Aquí? No, no, eso es para como jugar un minijuego y contar para vidas. Que no necesitamos. ¿Qué tanto le queda a la cámara, por cierto? ¡Ay! ¡Brincale! ¡Brincale! Este... ¿Ya? Sí, sí. Como nueve minutos, creo. Bueno, no importa. Está bien. ¿Por qué gané esto? Es que si vas corriendo, en automático lo agarra. ¡Fuck! ¡Ay! Dijo, hasta tiraste el barril. Llevan dos veces que pasas. Ay, no. Me ofusqué por la ratita. Creo que cronológicamente, en cuanto a dificultad, por lo menos, este nivel iba después del otro. Pero no importa, no importa. Puede que el otro esté más fácil. Por lo mismo. Esperamos. Sí. Porque parece que hay un tema aquí recurrente que es la velocidad. Eh, pues, tal vez. Pero te digo, no vamos tan mal y solo hemos perdido una vez. Es decir, pero... Ahí está. Al diablo, ese es ya me preocupo, pues. Ahí. Ahí está. Ya la mitad. Parece que te habías hecho invencibil. Aquí no hay ningún poder de invencibilidad. Sí. Sí, es el mismo que en el Donkey Kong Country 2. Me parece que es el barril con el signo de admiración. No aparece muy seguido, pero estoy casi seguro de que... Sí, parece también. Debe haber alguno. Sí, creo que hasta ahorita no lo hemos visto. Así que, quién sabe. Igual y yo me lo estoy alucinando. Ya me hiciste dudar, en realidad. Ay. Sí, que a raíz, por ejemplo, de que... Creo que el Donkey Kong Country 3 fue algo difícil. Los de Retro Studios, que son los que hicieron Metroid Prime, la trilogía. Retomaron la saga de Donkey Kong Country. Returns, ¿no? Sí, y lo hicieron muy, muy difícil. Tal vez en algún punto juguemos esos juegos. Esos videos estarán graciosos. Creo que ya lo había explicado, pero la diferencia es que... Ahí sí controlamos a los dos personajes a la vez. Así que de dos jugadores, en cierta forma, es un poco más difícil. Pero está bastante bien diseñado el juego. Y bueno, yo en mi caso, pues nada más tengo el de Wii. Tal vez luego pueda conseguir el de Wii Ui, medio barato. Primero tendríamos que acabarlo. Sí, es muy difícil el de Wii. Pero está divertido. Ah, sí, pues ahí estaba el barril. El de Invenci... Oh, no, la moneda. La moneda de que... Sí, lo olvidé. Sí, bueno, ok, ya vimos que el barril sí existe. Creo que sí nos da tiempo en este video de acabar este mundo. Así que va, solo falta ese nivel y el jefe. Sí, yo creo que sí, esperamos. Sí. Sí. Ah, es para agarrar eso. Sí, aquí el meollo es... Pues rebotar en los barriles que te avientan el cocodrilo con la bazooka. Sí, te digo que lo de este nivel es como la... Coordinación y el ritmo. Eh, pues, supongo que sí. Hachis. ¿Cuál araña? Es de un bonus que nos brincamos. No importa. Tenga. Ay, bueno, vas a agarrarte la araña. Debe de haber un bonus y seguro nos regresan. ¿Dónde? Más adelante. ¿Agarraste la K? Sí. Ah, creo que el bonus... Bueno, está más bien abajo. ¿Abajo? Pero si quieres agarrar el barril primero. Pero, bueno, si quieres sin bonus, como quieras. El camino normal es para allá y el bonus creo que... No tengo idea. Al diablo. Ah, cambia los barriles de dinamita por barriles normales. Así que déjalo así. ¿Te faltó? Bueno. Sí, ya. El bonus dejar. Solo, si quieres, hazte un poquito más arriba. No, 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 no. No, 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 no. Por ahí escucho. Y creo que debió de haber estado allá abajo y me lo brinqué. ¿O eran las boquitas de esa cosa? Ah, pues, supongo. Ya dudé, la verdad. No, no, no. Esto. Ah, bueno. Ese sí no lo escuché. No, creo que sí eran los cocodrilleritos. ¿Quién sabe? No, no, no. No, no. Uy. Eso también me dio la cara. Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo. Ey. Pero fíjalo. Ahí vienen de nuevo, eh. No, es que tenías que seguir las bananas. ¿Llegamos a la mitad? Sí. Sí, sí. Bueno, creo ya. Ni me fijé. Sí. No lo cambies. No, sí, ¿cómo no? Pero todos estuvieron hechos de dinamita. Es que yo creo que el efecto ha de ser temporal. ¿Ves? No. Pues si no, quién sabe qué pasó. Es por arriba, ¿verdad? Sí. Seguro que ahí abajo hay algo de interés, pero no importa. Otro de eso. Sí. Ok, aquí nada más. No, debo dejar que... Ah, de hecho debería dejarme aquí ya. Sí, es cierto. A ver. Aquí fue. Sí. Eh. No puede ser, ya casi lo terminamos. Ay, nos ha pasado esto tan seguido que creo que... Ah, todavía falta otro nivel. Pues vas. Híjole, creo... Tenemos dos minutos. Ok, nos da tiempo a este, pero no al jefe. Porque aquí vamos como que en cámara lenta. Oh, es cierto, es gas. Creí que era agua. Sí, no. Chuzo, hay otro nivel con esta temática de las coladeras en el mundo. En el mundo final, donde el gas es morado. O el agua, no me acuerdo dónde estaba. Tal vez estaba en todo. Pero el caso es que en ese nivel manejas a los changos al revés. Oh, como el humo de... De Donkey Kong Country 2. Justo así. ¡Ay, no hay piso! Brícate para la izquierda. Benditas coletas, ¿eh? ¿Y aquí qué? Espérate a que las abejas suban y te vas detrás de ellas. Ok. Bás. ¡Eso! Ahí, ahí nuevo. Baja, baja, baja. ¡Ahí nuevo! Aquí debe ser unos bonos. Creo que son puras bananas. Es probable. Mejor, mejor lo ignoro. Bueno, hasta eso no tenemos problemas de vida aquí, así que no creo que nos toque la pantalla del Game Over, pero... Bueno, hiciste una. No pasa nada, no pasa nada. ¿Sí llegaste a la mitad? No. Ay, no. Me faltó. Y ahí ya estaba la mitad. No, puede ser. ¿Cuánto tiempo le queda a la cámara? 30 segundos. No, creo que nos despidiéramos por aquí esta vez. Bueno, sintonícenos, no sé si así para... ¿Cuándo acabemos esto? ¿Ves el mundo? Ahí se ve en el que sigue.